Mis queridos conciudadanos, mi querido pueblo de la República Independiente, os habla vuestro presidente no electo, vuestro amigo, vuestro comandante en jefe, vuestro líder, quizás vuestro caudillo, ¿por qué no decirlo? ¿Qué tal estáis? Bueno, como veis, me acompaña un entorno muy especial, un entorno incomparable que diría el otro monarca no electo, y quiero hablaros de una reflexión que nos estamos haciendo en Vidas en Red, una reflexión que nos estamos haciendo en otros canales de los que participo con gran orgullo, como es un canal donde están amigos que nos estamos organizando para ir a la Euskal. Es el dilema del pago por contenido, sabéis que hay unos señores que son unos grandes podcasters, que son mis buenos amigos de Pasión Geek, que con mucha pasión y con mucho buen hacer, hacen un podcast con contenidos muy interesantes. Estos dos buenos geeks han decidido monetizar su podcast. Han decidido sacarle partido al trabajo, al empeño y a las horas de sueño que se quitan. No son los únicos que lo han hecho. Pero esto es España. Este es el país de la envidia. Y rápidamente muchos se han lanzado a decir esto es muy caro, etcétera, etcétera. En este país no nos gusta pagar por nada. En este país miramos con desconfianza y con envidia que otros prosperen y le saquen partido a una idea que es totalmente lícita y totalmente digna. ¿Qué pensáis vosotros? ¿El lícito pagaríais por contenidos? Yo después de cómo está Hacienda, cómo está el señor Montoro, que están mirando si hay centimillos en las cabinas para ver si alguien tiene 12 euros de ingreso publicitario, de momento voy a abstenerme de la aventura de sacar fondos para hacer cosas en Vida San Red. Estoy muy agradecido por el inmenso apoyo que habéis tenido a la hora de sacar el tema de los pendrive libres, que fue muy interesante y bueno, para también dotar de equipo, una cámara nueva, focos, un verde croma, a todo lo que hago en Vida San Red y que yo sé que muchos de vosotros pues lo apreciáis y yo también lo aprecio. De verdad, corazón. Lo que quiero decir es que si hay 10.000 personas que te siguen, evidentemente 10.000 personas no me siguen, en España quizás sean mil los que estén dispuestos a aportar o a recompensar al creador de contenidos, no muchos más. Los 10.000 son fieles a la hora de seguir tus contenidos. Los 10.000 no se pierden ni un solo episodio de tu vídeo o de lo que sea, pero solo unos pocos van a apoyar y esos pocos luego no son muy constantes. No lo digo por mi gente, la gente de nuestra noble república. Lo digo por un caso del cual he sido testigo. Cuando la revista El Jueves sacó una portada y se censuró la portada, les dijeron a los creativos, a los creadores, no podéis sacar esta portada. Un grupo de gente consecuente con sus ideas que no necesariamente comparto y que en su mayoría no comparto en absoluto, decidieron salir de la revista El Jueves renunciando a la seguridad económica, etcétera, etcétera, y lanzaron su propia revista online que se llama Orgullo y Satisfacción. Me pareció un proyecto valiente, un proyecto online y un proyecto que vale muy poco dinero. O sea, la revista realmente vale muy poco dinero. Hablamos menos de 6 veces lo que te vas a gastar en un menú del McDonald's si es que comes ese tipo de comida que no voy a entrar a valorar. Al principio fue muy bien y Mottesi dijo que estaba encantado de la acogida que habían tenido la gente apoyando. Pero ¿qué ocurrió? que los apoyos económicos, las compras fueron bajando más y más. En uno de estos grupos de Telegram me encontré que había gente que igual que estaban compartiendo diarios y prensa, estaban compartiendo la revista Orgullo y Satisfacción. Una revista que no vale dinero, que vale muy muy poco dinero. Y la gente, con tal de hacer algo gratis, lo estaba compartiendo. Evidentemente no, no lo comparto. Quiero que hay que recompensar a los creadores de contenidos y me da pena, me da, es una auténtica lástima que seamos así en este país. En otros países, con otra cultura y otra herencia, la gente está dispuesta a rascarse el bolsillo. Mirad las campañas políticas en Estados Unidos, la cantidad de gente que se rasca el bolsillo y apoya a Hillary Clinton, apoya a Donald Trump, etcétera, etcétera. Aquí no. El debate que teníamos con nuestros amigos, pues algunos decían que no, que debería de ser lo mismo que vale Spotify. No, que debería de ser tanto dinero. Personalmente, yo creo que es muy difícil vivir de esto. Yo creo que, y coincido con el amigo Monos del Espacio y lo he dicho en otros podcasts, si puedes aprovechar la visibilidad que tienes para conseguir un trabajo o para conseguir clientes, perfecto. Pero debes de tener una masa crítica lo suficientemente amplia como para que los ingresos publicitarios te permitan vivir. Aquí en España tenemos muy pocos casos. Tenemos Rubius, tenemos Vegetta, tenemos Willyrex y tenemos unos pocos. Además en un público muy particular. Y es contenido muy de entretenimiento, muy superficial. Yo no me imagino a un Iñaki Gabilondo ganando por ingresos en publicidad. Quizás sí. Pero al final es un medio el que lo contrata y el que pone el dinero. Y el que se ocupa de monetizarlo. Yo creo que si tuviera que pedir por los contenidos, pediría una cantidad muy pequeña. Por ejemplo, suscripciones voluntarias. Como hemos hecho en la Isla de Vidas en Red. Y gracias por vuestro apoyo. Como hizo el camionero Geek con el móvil de la audiencia. Y yo pondría un precio muy bajo. 50 céntimos. 50 céntimos y el que quiera apoyar más, más. ¿Por qué? Pero 50 céntimos... Primero porque la gente no va a pagar mucho. La gente te valora, pero no sé si te valorará tanto. Y el grupo de la gente que te valora, que va a dar 50 céntimos y mucho más, es un grupo muy reducido. Puede ser una quinta parte, puede ser una décima parte de tus seguidores. Que son los que son realmente fans. Esa gente se va a rascar el bolsillo y esa gente te va a apoyar porque quiere oírte, porque quiere ver tus vídeos, quiere oír tus podcasts, tus unboxing, tus reviews o lo que sea de lo que estés hablando. Esa gente sí. Por lo demás, yo no creo que en España el podcasting tenga futuro como para vivir de esto. Los vídeos sí. Pero claro, ¿quiénes son los que están viviendo de los vídeos? La población más juvenil. La revista En Papel, que es un semanario del diario El Mundo, esta semana tiene un artículo sobre los youtubers. Y hace un análisis muy interesante. En el artículo, que siempre le dedican a una sección a internet, lo comenté en el pasado podcast, hablan de la cantidad de niños que tienen tablets. Hay muchas familias que ya una tablet no es un artículo de lujo. Y muchos niños tienen tablets y la televisión que ven niños y jóvenes es YouTube. De hecho, YouTube ha sacado una aplicación que se llama YouTube Kids, con contenidos adaptados para los niños y que los papás no teman de que el niño se pueda meter en ver cosas que no debería ver ningún niño. Y seguramente ningún adulto. Porque aunque YouTube no tiene sexo, tiene violencia y además una violencia salvaje. Bien. Los vídeos que se consumen son alucinantes. Canales como el de Peppa Pig tienen un éxito arrollador. Hasta el punto de que los creadores de esos contenidos están haciendo los estrenos de esos contenidos no para televisión, sino para YouTube. A mí me parece algo alucinante. Me parece increíble. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay plataformas que sí tienen éxito. YouTube tiene mucho éxito en determinada gente. Quizá la gente mayor de 30 años no vea tanto YouTube. Pero la gente menor de 20 años, la gente menor de 10 años ve muchísimo YouTube. Ahí hay publicidad, ahí hay contenidos. El problema de YouTube es que YouTube te da cacahuetes. Es decir, YouTube te da un porcentaje de lo que ellos ingresan por publicidad. Y personalmente creo que te dan una cantidad ridícula. Yo creo que es mejor aprovecharse en el sentido de recibir de la buena voluntad de tus fans de esa quinta parte, de esa décima parte, y aprovechar la visibilidad que tienes para contactos de trabajo, clientes, sponsorizaciones, etc. Pero por encima de todo, por encima de todo, si tú creas contenidos, creas contenidos porque tienes pasión por lo que haces, porque amas lo que haces, y aunque estés muriéndote de hambre, aunque estés con que no tengas para vivir, crearás contenidos por puro amor al arte. Yo lo creo que es así. Un creador auténtico de contenidos lo que no va a hacer es tirar la toalla. Lo que no va a hacer es decir, venga, como la gente no me apoya, a tomar por saco fuera. Cierro mi canal, cierro mi podcast, y que se busque la vida. No, yo creo que el creador de contenidos seguirá haciéndolo, gastándose el dinero de su bolsillo, invirtiendo su propio dinero, y quitándose horas de sueño, quitándose horas de descanso, horas de ocio, para elaborar los contenidos, y porque al final también tiene una comunidad. Hay otra forma de recompensar a los creadores de contenidos, y este es un llamamiento a ti, querido amigo que sigues este canal. La mejor forma de recompensar a un creador de contenidos es dándole a like, dando el me gusta, y compartiendo en tus redes sociales capítulos, episodios o vídeos que te han gustado. Esa es la mejor manera de apoyar, porque a lo mejor tú eres estudiante, eres pobre, o sencillamente no quieres pagar ni un céntimo por el contenido, pero lo disfrutas. En ese caso yo creo que el que disfruta de esos contenidos tiene la responsabilidad moral de hacerse eco de ese creador de esos contenidos en redes sociales, y eso no cuesta trabajo. No cuesta trabajo apoyar en tweets, apoyar en comentarios, apoyar en me gusta, compartir por Facebook, por Google+, o las redes sociales que utilices. Esa es una forma muy buena de apoyar a ese creador, porque va a multiplicar su audiencia, y ahí es donde él se va a ver recompensado. Así que, amigo consumidor, ¿qué trabajo te cuesta darle un like? ¿Qué trabajo te cuesta decir me gusta este vídeo? Amigos de Twitter, vale, es que tengo 40 seguidores en Twitter. Oye, 40 seguidores es la capacidad de multiplicar por 40 a tu audiencia. ¿Quién no multiplicaría por 40 a tu audiencia? O en Facebook o donde sea. Yo creo que vale la pena. Vale la pena apoyar a los creadores de contenidos, porque si no, ¿sabéis qué va a pasar? Al final vamos a caer en las empresas que se apoderan de los contenidos. Y esto es lo que está ocurriendo. Las empresas se están apoderando de youtubers. Cuando una empresa se apodera de los contenidos, al final volvemos al formato de siempre. La empresa es la que manda de qué se habla, de qué no se habla, satura de publicidad y al final trivializa los contenidos. Por ejemplo, si una empresa se apoderada de vidas en red, consiguiera abducirme, borrarme la mente, engatusarme con sus sacos que tienen una S con dos palitos, ¿qué ocurriría? Pues que ocurriría que esa empresa diría, oye, Converso, no hables de política. Esta opinión que tienes es demasiado fuerte. Oye, Converso, ¿por qué no metes más humor? Oye, Converso, ¿por qué no hablas más de actualidad? Y al final irían trivializando el contenido y todo aquello que a vosotros os gusta, pues al final iría perdiendo su esencia. ¿Por qué? Pues porque la empresa ha decidido seguir una línea editorial. La libertad de prensa se acabó en el momento en el que alguien con dinero compró la imprenta. Y la libertad de opinión en internet se terminará en el momento que una multinacional se apodere de los podcasters y de los youtubers. Ya sabéis que mi filosofía es una filosofía totalmente cyberpunk. Creo que no vamos a mejor, sino que vamos a peor. Creo que la libertad en internet se va a terminar. Creo que las empresas se van a apoderar de todo. Creo que internet se va a convertir en un parque de atracciones privado y de pago. La forma de combatir todo esto es apoyar de manera individual a los creadores de contenidos. El que quiera apoyar económicamente, si tu podcaster favorito te pide apoyo económico y el que no, aunque no te lo pida, apóyale en redes sociales. Salud y respeto. Gracias por escuchar esta perorata. Un saludo a todos y hasta pronto.